Uno de los atractivos del lugar, conocido como el Salto de los Noyos. Como podemos observar, el agua está bastante sucia. Y si nos acercamos un poco, veremos que el agua está también con mucho sedimento, con mucha tierra. El lugar es maravilloso, es precioso. Sin embargo, se apañaba un poco con cenizas y con tierra caída del cordón caulli. Los caulli.